Este es su canal La Playa TV, Brian Domínguez le saluda acá, vamos a hablar sobre lo que sucedió ayer en el partido Honduras-Islandia Islandia-Honduras, partido amistoso, partido de preparación previo al partido de repechaje contra Costa Rica Miro mucha gente alarmada, mucha gente preocupada por lo que sucedió ayer, por la pérdida, por la derrota Anteriormente yo hice un video diciendo, diciendo Inés que yo me crea dueño de la verdad y nada por el estilo El profe está probando gente, el profe ya tiene su once ideal o su once o los veintidós que van a estar en la lista para el repechaje Lo que pasa es que necesita ver quiénes van a cubrir las bajas que tenemos ahorita Entonces yo por eso lo dije anteriormente, vamos, o iba con cero expectativas en ese partido Un partido que era más que todo un experimento, y un experimento es para probar cosas, para probar jugadores Para ver qué jugadores sí y qué jugadores definitivamente no Yo creo que para eso sirvió este partido, entonces no hay que alarmarse, no hay que decir Ah, bueno, es que lo más básico es irse al resultado y decir, perdieron dos a cero, sí, no sirve, son malos Pero el partido tuvo muy buenas impresiones, yo estuve ayer en el estadio De antemano quiero saludar a la raza que vimos allá, la raza que tiró buena vibra Los pocos que estuvimos ahí, la pasamos bien, un ambiente tranquilo Sí, la derrota obviamente no nos gusta perder, pero no hay que alarmarse No hay que alarmarse, yo creo que el profe Rueda en este partido Sabe con quiénes va a poder contar para el repechaje o para convocatorias futuras Y con qué jugadores o a qué jugadores definitivamente les va a decir Tú no vas para el gueto O sea que no, que no son jugadores de talla de selección O por lo menos por ahora no están demostrando talla de selección nacional ¿Qué más podemos hablar de lo que sucedió? Vamos por parte, el primer tiempo me gustó mucho El primer tiempo la mayor parte del balón se estuvo jugando en el área de Islandia El segundo tiempo pues hicieron unos cambios ahí Me llamó mucho la atención o me da un poco de incertidumbre Lo de Bubba, realmente yo creo que es un portero que en su prime Él es el que tiene que estar, cuando anda bien tiene que estar Y recordémonos algo también, recordémonos algo también De que los jugadores vienen de no tener actividad Muchos de los jugadores que están ahorita en la selección vienen de no tener actividad Entonces también eso se siente El estar fuera de ritmo se ve en el terreno de juego Yo creo que los más recientes son los que vienen de Olympia y Motagua Que fueron los que disputaron la final Y son los que vienen con un poco de ritmo Pero los jugadores de los otros equipos no, no vienen con ritmo Entonces que no cunda el pánico Yo creo que tenemos un equipo, me gusta ser muy esperanzador En este momento me gusta tener las esperanzas vivas siempre Y me gusta ser realista también a la vez Y hay jugadores que vos lo mirás y vos decís Definitivamente no, no están para el nivel de selección Y no voy a empezar a dar nombres porque Porque ya vi también unos Que hasta me escribieron un mensaje privado Diciéndome, ajá y los cuatro fantásticos ¿Por qué no aparecieron? Estamos hablando de José Mario Pinto, Carlitos Pineda Edwin Rodríguez y Jorge Álvarez Y para estas personas Que entiendo Entiendo lo que están escribiendo así O están haciendo Como preguntándose y cuestionándose De que por qué los jugadores de la Olympia Estos cuatro jugadores que acabo de mencionar No hicieron nada en este partido Me da a entender una cosa Que son aficionados básicos O sea, que tienen un nivel De conocimiento de fútbol Muy pero muy bajo y muy básico Y no es que yo no sea el experto Pero Creo que no vieron el primer tiempo El primer tiempo estaban los cuatro fantásticos Y fue En el primer tiempo Donde se crearon la mayor cantidad de ocasiones de gol Para la selección de Honduras Si no lo sabía Entonces Alguien me escribió ahí Le iba a contestar personalmente Pero no Este mensaje es en general Para todos esos que están preguntando Y los cuatro fantásticos Y los jugadores de la Olympia Que solo a los lobos Al vida Al maratón también Le clavan Al Motagua también Y al Real España También Y sabes Y sabes Sabes lo que me da de notar a mí eso Sabes lo que demuestra eso El estar escribiendo eso Que la tienen adentro Y que les duele Todavía Eso es lo único que denota Porque yo no me quiero poner aquí a hablar Del funcionamiento Del desempeño De equipo Por jugador Porque Miré unas cosas ayer hermano Que yo dije ¿Cómo es posible? Eso me puede pasar a mí Yo que no juego fútbol Que no soy futbolista profesional Yo cuando juego Con fútbol Yo juego con la cabeza hacia abajo Así conduciendo Y con la cabeza hacia abajo Así como el chancho Viendo para abajo Así juego yo Porque yo no soy profesional No soy jugador de fútbol profesional Pero vi eso En jugadores profesionales Conducían así Viendo como el chancho Viendo como el chancho Y después disparaban Cuando tenés el defensa enfrente Querías mandar un centro Ustedes saben De qué jugadores Estamos hablando O sea Si pueden observar un partido Y miren Yo ayer miré eso Y dije yo Puta No lo puedo creer Pero No me voy a poner A señalar a jugadores Por equipo O personalmente A tirarles mierda Porque no Yo creo que la selección Es el equipo de todos Yo creo que es el equipo Donde tenemos que estar unidos todos Así lo veo yo Pero sí Entiendo de que hay muchos aficionados Así De ese conocimiento básico Que ponen por encima La camiseta De su equipo O es puro dolor Como les digo La tienen adentro Y les duele Por eso es que están tirando Ese tipo de De comentarios Que no vienen a beneficiar En nada Pero no Conclusiones El partido Sí Se perdió Si nos vamos al resultado Sí Obviamente Lo más fácil va a ser decir No sirve Como siempre Pero Me gustó el funcionamiento Del primer tiempo Me gustó Marcelo Santos Y Debron García En el primer tiempo Hicieron un excelente partido Me gustó que Kevin Álvarez Yo creo que Jugó muy bien Jugó muy bien En el manejo de balón Se estaba entendiendo muy bien Con Jorge Álvarez Se estaba entendiendo muy bien Con Con Edwin Rodríguez Estaban haciendo unas buenas triangulaciones Y Me quedo con eso Me quedo con esas impresiones Ojalá que Uba Retorne y regrese Al nivel que debe de tener Y hay otras cositas ahí Pero yo creo que el profe Rueda Es muy prudente Y Le está dando chance A los jugadores Que tiene que darle chance Porque también mucha gente Lo que dice es de que No Que siempre hay las mismas argollas Bueno Hay jugadores que se les está dando El chance ahorita Y tienen que aprovechar La oportunidad Yo sé que hay partidos Muy difíciles Donde un jugador va a entrar Y no la va a romper de una Es muy difícil Es muy difícil Pero tienen que estar preparados Para cuando les llegue la oportunidad Romperla O por lo menos Tratar de romperla Los que entraron ayer Y no tuvieron muchos minutos Pues Que lástima Que lástima Pero hay jugadores Que si tuvieron mucho tiempo O tuvieron minutos Y no demostraron realmente Pero sí Los leo Opiniones Eso fue para mí Mi opinión De lo que sucedió ayer Y Nada Que estén bien Que Dios los bendiga Plop